Si me quejo de la vida sabemos de nada sirve El tiempo no se detiene y son malas cicatrices Los que reales me conocen notan mi mirada triste Pero en greña me la curo y otra vez estamos felices La vida loca que yo llevo, macizo neta me ha golpeado Chilo por los que somos también pa'l que se ha marchado Juro esta vez yo voy por todo, la neta nunca me he racado Así como dijo mi jefe mete el empeño, juro vas a lograrlo En mi día no tengo nada y agradezco a Dios por eso Los buenos malos momentos solo quedan los recuerdos Algunos toca reír, otros le lloran al cielo Preparado estoy pa' todo, sé que se me acaba el tiempo Yo no voy a rendirme hasta que cumpla mis sueños Sé que lo voy a lograr, o me muero en el intento O me muero en el intento Son tus sueños cabrón, la buena escuela lo gusta Y aquí sigo con la misma mirada Al pasar se notan las develadas Tanto pensar en que pasará mañana Siento que merezco todo y al final no tengo nada Yo voy por lo que me toca, mis rapas locos y locas Y me interesa poco lo que salgan de sus bocas Total siempre soy el malo en todas sus historias Son puras líneas gordas como lo hace Maradona Y es que no pienso parar Mientras Dios me preste vida La locura, la música, la cual no encuentro salida Mientras yo pienso lo mío, cada verso, cada línea Al que me odia, al que me abraza Todos ellos me motivan Quizá tú no lo puedas ver, seguro me vas a entender No importa si solo es uno, venimos los dos o venimos los tres Camino con ellos en el juego, la mente en el juego y el fora también Y si perdemos nuevamente lo vuelvo a hacer A pesar de todo lo que he pasado, yo no me agrito Me sigo esforzando por lo que pase de morrillo La vida me trato de una manera culera Hay que darle padela sin pensar en reversa Cada quien sufre lo que sufre porque quiere Ya sufrí demasiado, estoy listo pa' lo que viene No me importa quién es, solo me importa lo mío Por eso sigo en lo mío, aferrado en lo mismo Chismo de putazos, la vida me atravesó Pero pa' hacerme cabrón Dios me manda una bendición Hasta el día de hoy sigo firmes con los firmes Muchos la tienen pelada pero yo no voy a rendirme Porque, porque, somos los mismos Ya no, somos un chingo Pero con ellos basta porque siempre van conmigo Me siento bendecido, con Dios agradecido No todos venimos de donde mismo Muchos nos golpeó la vida y otros les tocó reír Apuesto todo, yo voy por lo que me toca Las cartas sobre la mesa, ya me canse de sufrir No todos venimos de donde mismo A muchos nos golpeó la vida y otros les tocó reír Apuesto todo, yo voy por lo que me toca Las cartas sobre la mesa, ya me canse de sufrir No todos tienen lo que ansían y quieren Es cosa de cada uno, el camino pa' elegir Sin más, en esta vida que pega abajo y arriba Si no haces nada con ella, ella no lo hace por ti Así que solo queda atorarte hasta donde tope La línea está marcada, alguien más te ha de repetir Así que manos a la obra, más ayuda el que no estorba De los errores se aprende y al final todo se logra Salud por los que se han ido y por los que aún no han llegado Por lo que aún no ha comenzado y por lo que no ha terminado Letras que nunca acaban, no paramos de escribir El mensaje está lanzado, hay para el que lo quiera oír Letras que nunca acaban, no paramos de escribir El mensaje está lanzado, hay para el que lo quiera oír Si te fijas de este lado, aquí siempre estamos los mismos Causando sismos, contenido pesado que sacamos entre los abismos Letras que no entenderás, cuando la escuches preguntarás Si le pones atención, un poco loco te quedarás Porque no tengo nada, pero de todo te cuento Depresivo, bien contento, siempre voy a escribirles Un poco lo que siento, un poco lo que siento Siempre voy a escribirles Aunque no miento, hay veces que no quiero decirle Cuando miro para enfrente, nomás tengo que seguirle Cuando miro para enfrente, nomás tengo que seguirle Buena escuela, loco En las seis seis dos producciones Y aquí sigo con la misma mirada Al pasar se notan las desveladas Tanto pensar en que pasará mañana Siento que merezco todo y al final no tengo nada